Gracias al comité local también que nos ha ayudado mucho en la organización y la elaboración de este evento. Vamos a hablar de un tema que se llama colitis ulcerativa aguda severa, tratamiento médico versus quirúrgico. Un tema que de verdad tengo bastante interés en esto, nos llegan muchos pacientes con esto a nuestra institución y por lo tanto pues estamos muy finos como en el manejo de estos pacientes. En primer lugar les voy a decir que los pacientes con colitis ulcerativa, de 100 pacientes con colitis ulcerativa, entre un 15 y un 20% de esos pacientes a lo largo de su vida pueden desarrollar una crisis aguda severa que es de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a empezar por un caso clínico que espero que presten mucha atención porque me van a colaborar para responder las preguntas que vamos a desarrollar durante la presentación. Es una mujer de 28 años con antecedente colitis ulcerativa extensa, en manejo con mesalacina bioral 3 gramos día, ingresa a urgencia por 15 días con deposiciones diarreicas, 15 episodios al día, sensación de fiebre, dolor abdominal, taquicárdica, febril, abdomen doloroso leve difuso y con ruidos positivos, pero anemia, hemoglobina en 10, algo de glucocitosis a 12.200, BCG elevada, albúmina baja 2.8, PCR en 32, creatinina normal y electrolitos normales. Y una placa de abdomen simple al ingreso que fue normal. Entonces hoy nos vamos a concentrar solamente en esto, esta es la clasificación de colitis ulcerativa, nos vamos a concentrar solamente en estos pacientes que son severos. Que son los pacientes que tienen más de 6 deposiciones al día, como esta paciente, con anemia, con taquicardia, con fiebre, con BCG elevada. Y recientemente en el consenso de ECO del año pasado, incluyeron la PCR como un factor de severidad por encima de 30. En otra ocasión podemos hablar de moderada, podemos hablar de leve, pero hoy específicamente vamos a hablar de colitis severa. ¿Qué dice el consenso europeo de la ECO del año pasado? Dice que todo paciente que llegue con diarrea sanguinolenta, de más de 6 deposiciones, con todos estos criterios de Trulofan-Witt, que ya les mencioné, taquicardia, temperatura, hemoglobina, BCG elevada, PCR elevada, deben ser admitidos al hospital. Estos pacientes nunca lo pueden mandar para la casa. Estos pacientes tienen una urgencia y probablemente requieren un tratamiento específico, intensivo, y no se pueden manejar ambulatoriamente, ni siquiera con esteroides orales. La primera pregunta para que todos ustedes por favor levanten la mano. ¿Qué exámenes adicionales solicitamos a este paciente al ingreso, excepto? O sea, ¿cuál no? Ritocimioscopia flexible con biopsia, toxina A y B, paraclostridium, ¿le pedimos toxina? ¿Le pedimos placa de toras al ingreso con tuberculina, pruebas de hepatitis B, C y VIH? ¿Le pedimos colonoscopia con biopsias, total con biopsias escalonadas? ¿Le pedimos corpocultivo? Ok. Entonces, todas estas cosas hay que pedirle y no hay probablemente necesidad de pedirle colonoscopia. Este es el consenso de Toronto, publicado en American Union, gastroenterolo, ya hace más de cinco años, donde logró haber recomendación, que desde ayer en las presentaciones del doctor Aponte y todos ya se mencionaron, donde habla de recomendación fuerte 1A y ya más débil 12A y los intermedios que están allí, dependiendo de la calidad de los estudios que soporten esa recomendación. Entonces, ¿qué dice recomendación del consenso de Toronto? Todo paciente al ingreso de Perice, la toxina para clostridium y el coprocultivo. Placa abdomen simple, rectosimodiscopia flexible, ojalá en las primeras 48 horas, si la pueden hacer en las primeras 24 horas mejor, siempre con biopsia para descartar infección por citomegalovirio y clostridium. Hacer prueba de tuberculina y placa de toras porque ustedes no saben si ese paciente va a terminar con terapia biológica. Entonces, cuando tomen la decisión de empezar terapia biológica, ya va a ser tres días más para pedir la tuberculina, por lo tanto hay que hacerla desde el ingreso. Dieta normal, a no ser que el paciente no la tolere, ya se pasa a otro tipo de dieta, que haga un hilo o que haga distensión, pero dieta normal en estos pacientes. Profilaxis para complicaciones tromboemólicas, recomendación 1B. Definitivamente no se recomienda el uso de antibióticos de rutina y siempre, ojo, evitar opioides, evitar aines, evitar antidiarréicos y anticolinéricos en los pacientes cuando lleguen a urgencias. Porque hay riesgo asociado de mea colantóxico o de reactivación de la enfermedad con los aines. Entonces, ¿qué dice el consenso europeo? El consenso de endoscopia, que la evaluación endoscópica con biopsia de al menos un sitio es esencial para el diagnóstico y una sismoidoscopia flexible es suficiente para tener el diagnóstico con biopsias, incluso sin preparación. Este es el caso de esta paciente, le hicimos esta ritosismoidoscopia, miren cómo está todo, denudado el epitelio, le hicimos el U6, que es el índice de Oxford, que se puede llamar así, de Simon Travis, donde ven ulceración de la mucosa, no hay sangrado espontáneo, por lo tanto no es 8, pero si hay denudación de la mucosa, hay pérdida del patrón vascular, con úlceras y erosiones. Entonces, uno le hace la rectosismoidoscopia y siempre, en estos casos, tomar biopsias. Clave colocar en el informe que necesito descartar infección por citomegalovirus para que el patólogo se fije, descarte y vea que no haya inclusiones ciptoplasmáticas sugestivas de infección por citomegalovirus. Aquí vamos a tomar la biopsia, lo otro que le sirve también para ver el patrón, a ver si el paciente tiene un clostridium también o pseudomembrana. Un buen dato es siempre cuando es citomegalovirus, no es el borde de la úlcera, lo que decía el doctor Cañadas ayer, siempre es en el fondo de la úlcera, donde está la fibrina, ahí es donde uno encuentra el citomegalovirus. ¿Por qué la recomendación de la tromboprofilaxis? Miren, por ejemplo, esta corte en el Reino Unido, con más de 13.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal comparado con 71.000 controles. Y miren, comparado con la población control, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un chance de 3.000 veces más riesgo de desarrollar eventos trombombólicos. Si la enfermedad inflamatoria intestinal está aguda, es de 10 por 1.000 pacientes años. Si el paciente está ambulatorio, es de 6 por 1.000 pacientes años. Y si el paciente está hospitalizado, de 37 por 1.000 pacientes años. Por lo tanto, existe un riesgo incrementado, lo cual hace necesario colocar tromboprofilaxis en todos estos pacientes, aun si el paciente está con deposición con sangre. Eso no incrementa el riesgo de sangrado si usan la tromboprofilaxis. El otro punto es antibióticos. Siempre uno dice, bueno, ¿será que le coloco antibiótico a este paciente? Siempre estos pacientes hay que hemocultivarlos, sobre todo si están con fiebre al principio, para ver que no haya una infección. Pero profilácticos no. No, se hizo un meta-análisis de 145 pacientes con colitis ulcerativa aguda severa y no se encontró diferencia en respuesta clínica versus placebo. Miren acá, el RRR es de 1.08, pasa por 1, por lo tanto no es significativo. Sin embargo, se vieron que los pacientes, algunos que se colocó profilación antibiótico, tienen menor chance de usar terapia de rescate. Llámese infliximaya, llámese ciclosporina, llámese tacrolimus. La segunda pregunta es, ¿cómo iniciamos el manejo médico de este paciente? 1. Hidrocortisona 100 miligramos cada 6 horas intravenoso. ¿Quién dice 1? 2. Biológicos con infliximab de 1. Biológicos con adalimumab. Ciclosporina. Colectomía urgente para no molestar. ¿Cierto, doctor García? Ok. Tratamiento médico, esteroide intravenoso. Los primeros estudios se hicieron en 1974 por Trilofan-Gewel, en los cuales encontraron una tasa de respuesta al quinto día, 73% en los pacientes. Una revisión sistemática de hace ya más de 10 años con 32 estudios, tasa de respuesta a esteroide de 67%. ¿Qué significa esto? Que de 3 pacientes, 2 le van a responder a ustedes con esteroide intravenoso y no va a haber necesidad de que usen terapia biológica en esos pacientes. Tasa de colectomía, 27%, lo cual se ha mantenido con el tiempo. Mortalidad del 1%. Por lo tanto, miren que es una urgencia. Es un paciente duro, crítico y hay que saberlo tratar y manejar. ¿Qué se hizo con estos pacientes? Siempre lo trasladamos a unidades de cuidados especiales. Hidratación intravenoso es importante. Estos pacientes llegan deshidratados, a veces hipocalémicos, hay que por la diarrea. Le empezamos dieta, no estaba con ilium. Se le empezó la hidrocortisona, se le colocó la enoxaparina y siempre desde el ingreso lo hacemos valorar por coloportología. Es importante que ellos desde el inicio conozcan al paciente. Sabemos que tiene un riesgo quirúrgico y no cuando el paciente ya esté con inminencia de perforación que el coloportólogo apenas vaya a conocer al paciente. Es bueno que él sepa que está y si sale muy bien, si no necesita cirugía muy bien, pero que el coloportólogo sepa que ese paciente está hospitalizado. ¿Qué pasa al día 3? El paciente ya se le había colocado la hidrocortisona, presentaba 8 deposiciones con sangre, PCR alta, 38, nos llegó la calprotectina en 1500, tosina A y B para clostidio negativo, citomegalovirus en la bióxia negativo, placatoras PPD en cero, placatoras normal, hepatitis C, B y VIH negativos, hemocultivos y coprocultivo negativo. Un dato, un tip con respecto al coprocultivo. Ustedes pueden iniciar esteroides intravenosos antes de conocer el resultado de los coprocultivos desde que el paciente llega, pero lo que no pueden hacer es iniciar terapia biológica o inmunosupresora sin saber el resultado de los coprocultivos. Por lo tanto, antes de empezar una terapia de rescate, siempre verifiquen que los coprocultivos sean negativos. Es importante ese dato. ¿Cuáles son los predictores de no respuesta? O sea, cuando uno dice, este paciente me llegó, ¿será que sí responde? ¿Será que no? Clínicos, si tiene más de 6 deposiciones, más cualquier criterio de turbolos angui, fiebre, BCG alta, todo lo que le mencioné, taquicardia, 9% con un solo criterio, 31% tasa de colectomía, con dos criterios, y 48% si tiene más de 3 criterios. Este paciente tenía más de 3 criterios, o sea, 48% de riesgo de colectomía, 4.3 el OR. Si tienes más de 8 deposiciones al día 3, el paciente tiene riesgo de 85% de colectomía. Criterios de laboratorio. Albúmina menor de 3 al día 1, este paciente tenía 2.8, 42% de chance de colectomía. Si tienes PCR mayor de 45 y más, 3 a 8 deposiciones al día, el famoso índice de Osforo o de Travis, tienes un 85% de riesgo de colectomía. Este paciente lo tenía. Criterios radiológicos, que tuvieran dilatación colónica mayor de 5.5, 75% de riesgo de colectomía. Y criterios endoscópicos, ulceración colónica profunda y extensa, tasa de colectomía de 93 versus 26%, aquel que no tenía estos hallazgos y estas ulceras profundas. Por lo tanto, ojo con estos criterios. Esto te va a marcar qué paciente tiene mayor riesgo o quién tiene menor riesgo de desarrollar complicaciones, sobre todo colectomía, que es lo que más le teme a uno en un paciente con estas características. Este estudio reciente, publicado en noviembre en Journal of Crohn's Colitis, 49 pacientes de Osforo, lo hicieron muy rápido, entre mayo 15 y noviembre del 2016, hicieron el U6, que acuérdense, patrón vascular, si hay sangrados, si hay erosiones úlceras, va de 0 a 8 y se aplica por segmentos. Y midieron calprotectina al día 3. Aquellos pacientes con calprotectina mayor de 1000, con U6 mayor de 6, y miren cómo se incrementa el U6, se incrementa la tasa de falla de esteroides. Entonces, si tienes mayor de 1000 de calprotectina al día 3, y tienes un U6 en la rectosimidoscopia que le hiciste mayor de 6, 100% de falla de esteroides. Entonces, ojo con estos pacientes, y en estos pacientes probablemente hay que tener bajo umbral para iniciar terapia de rescate. Tercer punto, sigamos. ¿Cómo continuamos manejando a este paciente? Le pusimos esteroides, como que no respondió la cosa, ¿qué seguimos? Uno, ¿quién dice uno? Continuar hidrocortisona 100 mg a 6 horas y ve y esperar más tiempo. Dos, iniciar monoterapia con infliximaz 5 a 10 mg por kilo intravenoso. ¿Quién dice dos? Tres, iniciar infliximaz 5 a 10 mg a satioprina. Cuatro, iniciar ciclosporina 2 mg por kilo. Es una opción. Cinco, iniciar adalimumab. Seis, iniciar vedolizumab. O mejor cirugía para no enredarnos. Mira, hay varias opciones. La dos la puedes iniciar, la tres también la puedes iniciar, que es terapia combinada. La infliximaz 5 a 10 mg a satioprina. También la puedes usar. Yo personalmente no me gusta empezar la satioprina en este punto del paciente, porque hay algunos pacientes que pueden hacer pancreatitis por la satioprina. La satioprina se demora mucho tiempo en actuar. Entonces, es como agregarle algo más, algo que no te va a funcionar ya. Estás en un paciente crítico que no sabe si va a terminar en cirugía, entonces, ¿para qué la satioprina? Aunque hay testos que recomienda iniciar terapia combinada. O sea, lo admito. Pero yo no inicio la satioprina. Yo le coloco la satioprina cuando el paciente ya lo saqué de la crisis y lo mandó para la casa. En ese momento coloco yo la satioprina. Entonces, yo en este momento preferiría usar monoterapia con infliximab. Este es el estudio CICIF. Fue el primer estudio alatorizado multicéntrico con 111 pacientes europeos. Donde se me dio respuesta ciclosporina versus infliximab, a ver cuál era mejor. Si era mejor ciclosporina o si era mejor infliximab. El estudio demostró que es exactamente igual usar el uno o el otro. La tasa de colectomía al día 98, 17% con ciclosporina versus 21% con infliximab. No hubo diferencia significativa. Y este año salió en GAT la publicación de resultados a 1 y 5 años después del seguimiento. Y miren, tasa libre de colectomía muy similar. 70 al año y 61 para ciclosporina. Y 69 y 65% para infliximab. No hubo diferencia significativa. Por lo tanto, usar uno o el otro es lo mismo. ¿Por qué de pronto uno se inclina más por infliximab? Primero porque no tiene experiencia con ciclosporina. O sea, a nosotros, a mí personalmente, no me tocó la época de la ciclosporina. Uno ya empezó a manejar esto cuando ya había infliximab. Segundo, el monitoreo que hay que tener en los pacientes con ciclosporina. Hay que medir magnesio, hay que medir colesterol, hay que monitorizar todo el tiempo la presión arterial. Hay que medir niveles, aunque ya también se pueden medir niveles de infliximab. Entonces, es mucho más complicado usar ciclosporina que usar infliximab. Por lo tanto, siempre, pues, de hace ya algunos años venimos usando más infliximab con esto. Este reciente también meta-análisis comparando ciclosporina versus infliximab, ¿cuál es mejor? 16 estudios donde se usó de rescate infliximab versus ciclosporina. Hubo tres aleatorizados controlados que son esto y esto. Y no hubo diferencia significativa en cuanto a la tasa de respuesta a corto plazo ni la tasa de colectomía a 12 meses entre ciclosporina y infliximab. Sin embargo, en los estudios, los 13 que no fueron aleatorizados, hubo cierta ventaja, tanto la tasa de respuesta a corto plazo como la tasa de colectomía a 12 meses con el uso de infliximab sobre ciclosporina. Entonces, un motivo más como para usar infliximab. Ahora, ¿qué pasa con los niveles de infliximab en pacientes con colitis ulcerativa aguda severa versus moderada? Miren, por ejemplo, y bien curioso esto, en un estudio multicéntrico, solo 16 pacientes severos y 16 moderados. Sorpresa, los pacientes con colitis ulcerativa moderada tenían niveles superiores de infliximab comparado con los pacientes con colitis ulcerativa aguda severa. Miren acá. Esa diferencia fue significativa. ¿Por qué pasa esto? Por tres cosas. Uno, primero que los pacientes con colitis ulcerativa pierden más infliximab por la materia fecal. El colon funciona como un colador. Entonces, bota más infliximab que le estás colocando al paciente. Lo otro es que el antitnf que le estás colocando al paciente, como hay mucho factor necrosis tumoral libre, también estuda como una esponja y lo absorbe. Y tercero, hace como el junior de Barranquilla, como el tiburón, el sistema retículo endotelial, se come a todo el antitnf circulante. Por eso es tan poderoso el efecto del antitnf. Este estudio demostró la pérdida fecal de infliximab y la respuesta en colitis ulcerativa. Miren los pacientes en rojo que pierden, la respuesta clínica es mucho mejor en pacientes que pierden menos infliximab en la materia fecal. Tanto la respuesta clínica a la semana 2 como la respuesta endoscópica a la semana 8 es mejor en los pacientes. Miren aquí los no respondedores tienen mayor pérdida fecal de infliximab comparado con aquellos pacientes que sí respondieron. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y por lo tanto, este paciente no decidimos usar 5 miligramos por kilo, sino que usamos de entrar 10 miligramos por kilo como dosis de infliximab. Ya vamos en el algoritmo, el famoso algoritmo, vamos a colocar cuál paciente nos inclinamos más por usar 10 miligramos por kilo y cuándo 5 miligramos por kilo. ¿Qué dice el Consenso de Toronto? Tratamiento médico. Terapia segunda línea, si no respuesta esteroide en las primeras 72 horas. Recomendación 1B. Infliximab o ciclosporina, es igual, pueden usarlo en falla de esteroides. Evaluar respuesta a infliximab o ciclosporina. Aquí es importante estar evaluando. Aquí no es que te coloco el infliximab y paso ronda a la semana a ver cómo va. No. Entonces, pacientes hay que estar pendientes porque tienen alto riesgo de colectomía. Lo otro es, infliximab y ciclosporina deben ser usados en centros de experiencia. Esto no lo puedes usar únicamente en el consultorio y después bajar y volver a usar ese tipo de medicamentos. ¿Qué pasó? Día 8, paciente presenta 4 deposiciones diarias con sangrado, leve dolor abdominal y fiebre, 38.8 grados centígrados. Laboratorios de control, hemoglobina 9.2, leucocitosis, BCG, PCR en 48. Y miren. No, ya estaba avisado, ya estaba avisado. Paciente con dilatación colónica, de un diámetro de 6 centímetros. Y pregunta número 4. ¿Cuál sería el manejo a seguir en este caso? Uno, le adelantamos una segunda dosis de infliximab. ¿Quién vota por la primera? Dos, iniciamos terapia secuencial. Terapia secuencial es cuando empiezan infliximab y después ciclosporina o empiezan ciclosporina y después infliximab. ¿Quién vota por hacer terapia secuencial? Tres, cambiar a Dalimumab. Cuatro, cambiar a Veloizumab. Y cinco, llamar al doctor García o al doctor Nairo Senado para que nos ayude. Ok. Este es lo del manejo secuencial. También un estudio alatorizado. 10 estudios, 314 pacientes. Miren la tasa de respuesta, 62%. Y esto sí que hay que hacerlo en centros muy especializados cuando vayamos a coger eso. Porque el riesgo de infecciones es tan alto, casi que hasta un 6, hasta un 10%. Entonces, cuando vamos a usar primero infliximab, después ciclosporina, pila. Esos pacientes se infectan bastante. Entonces, esa es la tasa de colectomía, igual 28%. Otra cosa que se puede usar es tracrolismo. También hay estudios. ¿Qué es lo que pasa con respecto a la cirugía? ¿Por qué nosotros decimos siempre, pilas, hay que estar pendiente, llamar al cirujano en el momento, avisarle desde que llegue el paciente? Este estudio también de Oxford, 80 pacientes, tasa de complicación en los pacientes que se demoraron 5 días en hacer el tratamiento quirúrgico versus aquellos que se demoraron 8 días en tomar la conducta quirúrgica. La tasa de complicación es mucho mayor, mientras más se demora uno en tomar la conducta quirúrgica. ¿Qué dice el Consenso Europeo de Cirugía para Colitis Ulcerativa? Los pacientes son mejores cuidados si tenemos un gastroenterólogo y un cirujano colorrectal desde el ingreso. La cirugía emergente tiene una mortalidad de 5 a 8%, pero en sitios especializados con buen volumen de esta cirugía puede ser menor del 1%. Caso clínico, el día 8 se decide en Junta Médica realizar manejo quirúrgico con colectomía subtotal, con ileostomía y preservación de recto. Este es el algoritmo, no me perdonan si no se los muestro, tratamiento colitis ulcerativa aguda severa hospitalizado. Empezamos con hidrocortisona, medimos respuesta el día 3 al día 5. Si el paciente responde, lo podemos dar prendizona oral, disminuimos gradual y casi siempre termina por lo menos con asatioprina saliendo del hospital. Si el paciente no responde, tenemos dos opciones, ciclosporina o infliximab. Clicimab, 5 a 10 miligramos por kilo. ¿Cuándo usamos 10? Tres cosas predictoras. Uno PCR mayor de 30, albúmina menor de 30 o pacientes con lesiones endoscópicas severas. En esos pacientes con muchas úlceras en la colonoscopia, siempre usamos 10 miligramos por kilo y no 5 miligramos por kilo. Si el paciente responde, continuamos el esquema 0, 2, 6. A veces, en algunos pacientes hemos adelantado la dosis, no se la damos a la segunda semana, sino acá hacemos lo que se llama el esquema acelerado. Es una opción en estos pacientes hacerla. Si el paciente no responde en 5 o 7 días, bien sea ciclosporina o bien sea infliximab, el paciente tiene que ir a colectomía, ojalá semielectiva. Si el paciente se perfora, la mortalidad es mucho mayor que si el paciente se hace en forma semielectiva. Definitivamente, ¿cuándo colectomía es urgente? Cuando el paciente tenga perforación de entrada, olvídense de infliximab, olvídense de ciclosporina. Cuando tenga un megacolon tóxico de entrada o que presente un sangrado masivo de entrada. Esos pacientes son quirúrgicos de entrada. Si el paciente responde a la ciclosporina, igual se deja con ciclosporina oral por 3 meses y se puede dar asatioprina. Y hay un estudio reciente, el grupo de Chicago, que están usando vedolizumab también en esos pacientes, pero no como agudo, sino ya cuando rescatas el paciente con la ciclosporina. Para finalizar, la colitis ulcerativa aguda severa es un mal fenotipo de colitis ulcerativa y es una urgencia. Nunca manden a un paciente esto para la casa. No siempre es una enfermedad denigna la colitis ulcerativa. Hay gente que dice, no, que es que yo prefiero tener colitis ulcerativa que un Crohn. No, hay Crohn leve y hay colitis ulcerativa severa que provoca salir corriendo. Individualizar el paciente siempre, el manejo multidisciplinario es clave. Nosotros solos no podemos manejar a este paciente. Este paciente sin un radiólogo, sin un intensivista, sin un cirujano, no lo hubiésemos podido manejar. Usar predictores clínicos de respuesta y terapia de rescate temprana, los índices que les mostré. El índice de Travis es muy bueno, pero también albúmina, también la severidad endoscópica es importante. Medir niveles de inflisimab en colitis ulcerativa puede ser útil para ajustar dosis. Se han hecho estudios, por ejemplo, que niveles después de 14 días de 2.5 de inflisimab por encima de eso, mucho menos, más respuesta, más tasa de respuesta. Eso es el futuro inmediato. Yo creo que nos toca medir niveles definitivamente y eso nos va a permitir como ajustar la dosis de inflisimab. No retrasar colectomía en caso de falla terapéutica a la terapia de rescate. En lo posible hacer la semielectiva, no correr a las 2 de la mañana a ver quién le opera a uno el paciente. Eso no está bien. Y definitivamente la frase de siempre, ¿no? Hay que salvar al paciente, no empecinarse en que tenemos que salvarle el colon. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.